Está sucediendo en el municipio de Tiquipaya, esta mañana en la revista nos acompaña la concejal Marisol Paziri. Buenos días, bienvenida. Concejal, usted también es parte de la directiva nueva que fue elegida. ¿Esta directiva es legal? No, la parte de la directiva no, simplemente concejal. Y a la respuesta de que sí es legal, totalmente. Está conformada por los tres concejales varones de diferente partido político y elegida con un artículo reglamentado en nuestro reglamento interno del consejo, en el artículo 43, donde se les elige por simple mayoría, que somos cinco concejales y la abstención de uno de los concejales, que también sería parte de la aprobación del nuevo directorio. ¿Movilizaciones en su municipio o sectores sociales aseguran que no hay obras en Tiquipaya? Falso. Las obras han estado constantemente aprobadas por el consejo municipal. Cabe recalcar que nunca el consejo se ha negado a la aprobación de un proyecto. Una concejal sí, la concejal Consuelo Gómez, que todo el tiempo se anda absteniendo a todos los proyectos. Pero en cuanto a obras, tenemos las unidades educativas, San Miguel, San Rafael, son de los tres arcángeles. Tenemos en Chapicirca un espectacular colegio con internado incluido. Tenemos en el Distrito 5 el hospital integrado. ¿Y cómo avanzar con este trabajo si ahora la alcaldía municipal se encuentra tapeada? ¿Concejales no van a sesionar porque están en el noveno día de huelga de hambre? A ese comentario voy a responder diciendo que todo esto es un show, porque estamos empezando la época de elecciones. Estas concejales están haciendo una huelga de hambre por haberla retirado de la directiva, no por transparentar o manifestar que la corrupción está latenta en Tiquipaya. Mentira, ya están las denuncias, lo hicieron como concejales porque las concejales nunca participaron de estas denuncias. ¿Cómo es la relación entre los nueve concejales en Tiquipaya? Porque sabemos que incluso han llegado hasta los golpes. Es sí, algo muy delicado, vergonzoso porque son estas dos concejales, siempre vienen atropellando, insultando. Pero Consuelo Gómez tiene dos denuncias en la FELCC a la concejal Vargas que la rascuñó en una pelea que tuvieron también con la expresidenta Margarita Siles. Luego tiene con mi persona, al suspender una sesión, los cuatro concejales se salieron, o cinco porque conmigo eran seis, se salieron detrás de mi persona porque Consuelo Gómez peleaba con otra concejal. Tuve la emergencia de suspender, pero ella vino detrás de mí a rascarme la cara, empujándome y dejándome con tres días de impedimento porque me fui contra la fotocopiadora. Tengo las evidencias todas rascuñadas y no puede haber estos actos delincuenciales dentro de un consejo municipal. ¿Y estos actos perjudican el desarrollo de su municipio? Totalmente. Están llevando a un enfrentamiento entre dirigentes, entre la población y por qué no decir... ¿Hay inestabilidad en Tiquipaya? Inestabilidad por culpa de personas que no son de nuestro municipio. Pero el alcalde ayer aseguró que Tiquipaya es un municipio estable. Inestable en esta situación de las dos semanas porque están viniendo a alterar el orden público, gente de Quillacoyo, gente del PRI, gente del PASO, queriendo buscar peleas, enfrentamientos. No es nuestra gente de Tiquipaya. Habrá algunos dirigentes que sí están, pero también hay que recalcar que estos dirigentes están a la cabeza de grupos de otros partidos políticos. Y están malogrando nuestro municipio, malogrando de una forma perversa y malinterpretando sobre todo a los comentarios que estas concejales lo manifiestan en varios canales de televisión. Gracias, concejal, por habernos acompañado esta mañana en la revista. A usted las gracias y por favor recalcarles a nuestras concejales que vuelvan a la cordura. Nosotros estamos manejando las sesiones, las inspecciones y todo lo que está en nuestro cronograma. Normalmente sesionamos y ellas no sé con qué intención siguen en la huelga de hambre supuesta que están haciendo. Nosotros queremos que nuestro municipio vuelva a trabajar normalmente sin hacer este show político. Gracias.